Había una vez un niño muy alegre e inteligente que le gustaba jugar todas las mañanas. Pero un día sucedió algo terrible. Sus padres estaban muy tristes pues el niño estaba perdiendo energía. Hasta que un día un valiente grupo de superhéroes le brindó un poco de su poder. Poco a poco el chico fue recuperándose. Gracias por donar sangre.